¿Qué sabes? Conociendo a Osvaldo. Bueno, aquí al taller gráfica maya, pero hoy clase al abierto. Así que salimos afuera. Hola, nos acercamos a Eric. Está haciendo nuevo dibujo. ¿A dónde me dibujaste? Sí, Zitlalia acaba de llegar. Aquí la Azul. ¿Zul qué está haciendo? Dibujando. Dibujando. Antun también ahí está. Persona pintada rápida. Ahí el maestro está dando. ¿Quién lo hizo esto? ¿Tú? ¿Pero rápido o ahora? ¿Ahora? Qué rápido, qué bueno. Eran cinco. Sí. Y aquí ya no hay el consuelo. Mío lo tiene. Sí, sí, pero tres personas. Lorenz. El gorro, el gorro. El gorro. El gorro. Sí, bolín. Sí, bolín. Un saludo. También para reconocer. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, yo! ¡Chingonísimo! Tío, joven. Tío, joven. Tío, joven.